Un maestro utilizó un cinto para detener la pelea de dos estudiantes que se estaban golpeando frente a sus compañeros. Cuando uno logró tumbar a el otro, el maestro apareció y detuvo el enfrentamiento con unos cinturonazos. Además de las patadas y puñetazos, los muchachitos tuvieron que aguantar el cinto de su maestro que los hizo parar y correr del lugar. El momento quedó grabado y se compartió a través de las redes sociales en donde, como casi siempre, las opiniones se dividieron. Algunos comentaban que el profe había actuado de buena fe y otros les decían que no era la forma de reprender a los alumnos y debía recibir un castigo. Si estos hubieran sido tus hijos, ¿tú cómo habrías reaccionado? Cuéntanos en los comentarios.